Hola, soy Laura Afonso y te quiero contar las ventajas de la aplicación de Hiperdino. ¿Sabes que con esta aplicación tienes tu ticket digital y que además puedes prescindir del ticket en papel? Me parece una idea genial, pues evitamos el papel innecesario y tenemos todos nuestros tickets en un solo lugar. Marca ya esta opción en tus preferencias. Además, puedes solicitar la factura del ticket directamente. Gracias.